El gobierno español se está planteando declarar a Javier Milei persona no grata en España. Sí, y todo esto se está fraguando en una sucesión temporal a través de la cual están poco a poco cocinando esta decisión. ¿Por qué lo digo? Porque en torno al 20 de junio Javier Milei tiene previsión volver a España, no en calidad de presidente del gobierno, por tanto en una visita, en una nueva visita no oficial, y parece ser que el gobierno de España tiene un plan para esa visita. Sí, ¿por qué te lo digo? Porque se ha alineado el equipo de información o desinformación sincronizada. Todo esto atiende a una sucesión de declaraciones que iniciaron ayer con el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, después con Silvia Inchaurrondo y finalmente hoy con algo que se le ha escapado al presidente del gobierno y que no tiene desperdicio y delata de alguna manera, no sé si esa intención, que algo se está cociendo. Quédate conmigo en el vídeo de hoy y lo vas a descubrir. Vamos allá. Así es, ayer el ministro Álvarez, cuando dio la rueda de prensa declarando oficialmente que retiraba de manera definitiva la embajadora de España en Buenos Aires, dijo también algo que inició a interpretarse como la posibilidad de que Javier Milei o bien se declare como persona non grata o bien al menos lo vaya a tener difícil en disponer de toda una serie de recursos del Estado español en la eventualidad de volver a España si no es para una visita institucional. Fíjate lo que dijo ayer Álvarez. Y con respecto a su segunda pregunta, analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa Javier Milei. El lugar es que el gobierno... Y aquí hace una alusión, como decir, analizaremos por qué quiere venir o para qué quiere venir, mejor dicho, y de acuerdo con ello veremos qué medios ponerle a disposición. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué deduzco esto? Porque nada más decir eso, habla de una serie de medios que se le pusieron como jefe de Estado. Entonces, aquí Álvarez está dejando entrever que si Javier Milei viene como jefe de Estado, pues entonces se le pondrán los medios que corresponden a un jefe de Estado. Pero si no viene para una visita de Estado, entonces posiblemente los medios no sean los mismos. Y este balón lo cogió al vuelo Silvia Insaurrondo. No sé si esto sucedió antes o después de las palabras del ministro Álvarez, pero Silvia Insaurrondo, fíjate lo que dijo. Igual la medida no es cargar contra los argentinos, que no tienen la culpa de que su presidente haya dicho lo que ha dicho. Igual la cuestión es declarar persona non grata a Javier Milei. Eso sería una medida intermedia que cargaría simplemente contra Javier Milei, pero que despejaría el camino para los dos países y también para las empresas españolas. Igual la medida no es... Posiblemente sea eso. Posiblemente España vuelva a poner a la embajadora después de las elecciones del 9 de junio y lo cambie con declaramos persona non grata a Milei. Es decir, individualizamos el conflicto. Tienes que considerar que en la agenda de Milei, Milei vendría en torno al 20. Por tanto, la medida que tiene ahora Pedro Sánchez hasta las elecciones para hacer daño, por así decirlo, a la derecha y a lo que él llama derecha fascista, es precisamente mantener a la embajadora fuera de Argentina. Una vez terminen las elecciones, independientemente del resultado, sí que podría hacer el cambio. Quedar bien como que va a devolver a la embajadora, pero declarar a Milei persona non grata en ese impas entre el 9, entre el 10, por así decirlo, de junio y el 20 de junio para que Milei tenga algún problema a la hora de aterrizar en España. Persona non grata no significa que no pueda venir, pero desde luego significa que posiblemente no vaya a disponer de los recursos que el Estado le pondría a disposición como jefe de Estado. Es decir, aquí está muy bien coordinada la cuestión. Primero, Álvarez dice, alude a los medios, y después Silvien Chaurrondo lo que hace es decir que no disponer de esos medios sería ser persona no grata. O mejor dicho, ser persona no grata podría corresponder a la posibilidad de no disponer de todos esos medios de seguridad que se le dan a un presidente. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? Que Milei reciba un baño de masas, que se realice un plebiscito alrededor de la persona de Milei, que lo organizen los argentinos a la hora de volver aquí a España, Javier Milei, y que esto deje en evidencia a Pedro Sánchez. Milei es más popular, de hecho, que Pedro Sánchez. Y lo podemos ver a través de simplemente las visualizaciones que tienen sus intervenciones en el foro de Davos. Por cierto, el foro de Davos, noticia de estas últimas horas, Klaus Schwab, el creador, el fundador del foro de Davos, va a dimitir. Es una primicia que te doy aquí, crearé un vídeo al respecto. Fíjate, continuó Voz Populi diciendo que Pedro Sánchez sopesa prohibir la segunda visita de Milei a España para recibir un premio. Milei volverá a España en junio, pese a la amenaza de Beto de Sánchez. Veremos hasta dónde llega el totalitarismo. El presidente argentino recomienda a Sánchez un psicólogo y a su mujer y a la mujer de este un buen abogado, pero no retirará a su embajador de Madrid. Si Pedro Sánchez está cometiendo un error mayúsculo, no voy a ser tan imbécil de repetir semejante error, dice Javier Milei. Moncloa forzó una reacción inmediata de las empresas del IBEX para defender a Sánchez frente a Milei. El PP tacha de sobreactuación retirar a la embajadora en Argentina. No lo hizo con Rusia por invadir Ucrania. Aquí tenemos, bueno, todo el, si acaso te lo dejo en la caja de descripción, en el primer comentario, el conflicto diplomático, etcétera, etcétera. Javier Milei mismo, en su cuenta de Twitter, decía esto. Veremos hasta dónde llega el totalitarismo en sangre. Aviso, yo viajaré a recibir el premio de Juan de Mariana. Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona. Esto es la respuesta de Javier Milei a algo, a algo, que si vamos nuevamente a su Twitter, la verdad que está echando humo con, retuiteando cosas de Pedro Sánchez. Aquí tenemos la noticia. Klaus Schwab dejará la presidencia ejecutiva del foro de Davos. El Twitter de Javier Milei se ha cebado con Pedro Sánchez en las últimas horas. Entonces, tal es así, fíjate, hay memes. Javier Milei, un tren, un autobús que trata de cruzarse en la vía de un tren, un autobús comunista y Javier Milei, ¿no? El tren de Javier Milei que lo arrolla. Este es el Twitter, el oficial de Milei, está certificado. Y fíjate cuántas alusiones hay a la política española. ¿Qué es lo que se llama? La política de frontera de Pedro Sánchez, política de frontera de Pedro Sánchez. Dejar entrar 300.000 ilegales, prohibir entrada de Milei en España. Realmente, esto parece que se está sopesando. Y parece que se está sopesando por un... Algo que se le ha escapado hoy al mismo Pedro Sánchez. Ahora te lo voy a enseñar. Pero quisiera hacerte ver un poquito el hilo de Javier Milei hoy, porque hasta tiene retuiteando a Mascal. Y fíjate esto, ¿no? Esto que es tremendo la comparación, ¿no? Javier Milei, 600.000 visitas, prácticamente, en lo que es la charla que dio en el foro de Davos. Pedro Sánchez, 13.800, ¿no? Por eso habla Milei del complejo de inferioridad de Pedro Sánchez y le recomienda un psicólogo, ¿no? Fíjate cuántas alusiones a la política española. A Bascal, a Bascal, ¿eh? Fíjate aquí, pues, retuiteando a Vitoquiles, prácticamente está iniciando a crearse un bloque, ¿eh? Un bloque, incluso internacional, contra Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, mientras tanto, está sopesando... Ah, y este divertido. Dice, han dicho vergoña, vergoña que en italiano sería vergüenza, pero que entiendo yo que aquí hace alusión al hecho de que Begoña, eso que gritaban, decían algunos que Begoña era un hombre, Begoño, vergoña de verga, ¿no? De que como que tiene verga y la llama vergoña en lugar de Begoña, ¿no? Como, en fin, un juego de palabras, a ver qué dice. El presidente haya querido hacer referencia a la vergoña y, en tal caso, a Sánchez. Vergoña. Dice Begoña, pero parece que dice vergoña, ¿eh? Pues, esto es lo que tenemos en el hilo de Twitter de Javier Milley. Y esto es interesante también, parece ser, Milley lo retuitea. No hubo llamaditas, hubo zafarrancho. Moncloa llamó a todos los empresarios que se vieron con Milley. De hecho, esto lo dijo hoy también Feijó, que se quejó de esto, ¿no? Y lo tienes en el vídeo anterior. Él dijo que, ¿cómo puede ser que el presidente vaya a llamar a todas las empresas que se han reunido con Milley para extorsionarle? No, lo dijo Abascal. Dijo coaccionarle o, quién sabe, si sobornarles, dijo. O tal vez sobornarles. Bueno, este hilo de Twitter de Milley, que entiendo yo que no es él que lo maneja, como si fuera Óscar Fuente, porque es más activo incluso que Óscar Fuente, y creo que lo utilizará, lo manejará alguien. Pero, ¿qué pasó hoy con Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que se le escapó en el estrado, en el Congreso, que hace pensar que realmente está barajando esta posibilidad de personalizar el conflicto con Milley? No sé si declararlo no grato, pero al menos no ponerle a disposición los medios del Estado español como si fuera un presidente si no viene en calidad de visita institucional. Esto es lo que dijo Pedro Sánchez, que hace pensar o nos delata, de alguna manera, que está sopesando realmente esta posibilidad. Fíjate, hace alusión a una persona no grata declarada por el gobierno de Mariano Rajoy, el embajador de Venezuela. Fíjate, fíjate, ¿por qué lo dice? ¿Está anticipando algo que tiene en mente? Normalmente, en la psicología de Pedro Sánchez es así. El primero lanza la sonda y después posiblemente confirme. No es casual que saque esta terminología persona no grata referida a algo que hizo el gobierno de Rajoy con Venezuela. Porque si el gobierno de Rajoy, del PP, lo hizo con el embajador de Venezuela, no puede declarar persona no grata el gobierno de España a alguien de algún gobierno que no es amigo, ¿no? Hombre, esta protesta formal va ligada a la proporcionalidad. En este sentido, bueno, pues el ataque desde la capital del propio país anfitrión. Es decir, Madrid contra las instituciones públicas españolas, hecha, en este caso, por el presidente Milley, pues después de haber medios del Estado español que hemos puesto a su disposición, el aeropuerto de Torrejón, la seguridad pública, cuando sabemos que era un viaje privado, pues no... Fíjate, la seguridad pública, la puesta a disposición del aeropuerto para que pudiera... Por cierto, vino con el avión presidencial para promocionar un libro. No sé, Aitor, ¿tú qué me ves? De abogado contra la demagogia. ¿Quién va a denunciar a Javier Milley por haber viajado a España con el avión presidencial, que ha costado un pastizal del erario público argentino para promocionar un libro? Es curioso. Pero bueno, volviendo a esto, fíjate lo que dice Pedro Sánchez. Habla de el tema de puesta a disposición del aeropuerto, de los medios de seguridad, para una visita privada, que no era una visita de Estado. Y aquí hace ilusión Pedro Sánchez que, bueno, tiene por qué el gobierno de España poner a disposición medios públicos pagado por los españoles para Javier Milley, que viene de visita privada, está sentando, de alguna manera, la reflexión acerca de si es ético que el Estado español gaste un dinero para un presidente extranjero que no viene en calidad de presidente. Y esta es la parte que se le ha... Bueno, no se le ha escapado porque lo está leyendo, ¿no? Pero de alguna manera nos delata que sí, Pedro Sánchez definitivamente, al menos desde mi punto de vista, conociendo la psicología de Pedro Sánchez, está sopesando la posibilidad de, no sé si declarar non grato a Javier Milley, pero desde luego no ponerle a disposición todos estos medios en la eventualidad de que venga. No sé, ¿tú qué opinas? Cuéntamelo en los comentarios. Aunque yo creo que el tiro le va a salir por la culata, porque Milley, como venga en un avión público, va a venir ovacionado, porque ya lo hemos visto. Saliendo de un avión desde Buenos Aires a España, con la gente aplaudiendo. La fotografía puede convertirse en un tiro en el pie para Pedro Sánchez. Y la verdad que me gustaría verlo. Javier Milley viniendo en un avión de línea y paseándose por la calle de España. Sería un plebiscito. Vamos, no me cabe la menor duda. ¿Qué opinas tú? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad. Ahora, siempre, usando la psicología para conocer, de acuerdo con la personalidad, la insidiosincrasia de cada persona, cuáles son sus reales intenciones cuando dice lo que dice, aunque dice que no va a hacer algo, pero que al final lo va a hacer. Bueno, en fin, con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!